Sabroso y el animador de la noche Es hermoso Es un amigo de verdad Ahora mujerero Y marquitos Chévere con la guitarra de su parte ¡Bien, sabroso! ¡Bien, sabroso! ¡Arriba la mano! ¡Ajéme más alegre! La gente que está bien chévere, alegre La mano arriba No vi que el vaso, sino la mano más que esa Es ¡Háganle mirar a la mamacueta que está por ahí! ¡Háganle mirar a la cuñada Que está sentadito por ahí! ¡Háganle mirar a la compadre! ¡Sis ayer! ¡Juanas! ¡Juanas! ¡Juanas, marchitos! ¡Vamos! Y el animador El más guapo de la fiesta Eso Ese pahinecito está bien bacano Enfoque, enfoque para el muchacho A la gente que no baila, se vacila, guardia de afán Y le das portero por tu boca Así es que le ganó, si quiere ir, llega de la casa Y el que sabe bailar, sabe bailar, maestro Está empezando bailar, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar A la gente que no baila, que se mueve a echarle el fin, que va a ir a cantar Bailaba en la chiquita, pasaba su marido, bailaba en la chiquita, pasaba su marido Con las palmas eriglas, bailaba en la chiquita, con las palmas eriglas Las palmas eriglas, las palmas eriglas, de la gente que va a ir a cantar Esa gente, pues donde quieran, me pasa un poco, las palmas eriglas de la vuelta Bailaba en la chiquita, pasaba su marido, bailaba en la chiquita, pasaba su marido Con las palmas eriglas, bailaba en la chiquita, pasaba su marido Dando, dando, dando la vuelta a mi, dando la vuelta a mi Se acabe la puntita, se acabe la puntita, el resultado, que voy a empezar Esa gente, pues donde quieran, me pasa un poco, las palmas eriglas Se acabe la puntita, pasaba su marido, bailaba en la chiquita, pasaba su marido En este lugar que estoy, soñaba en la chiquitita En este lugar que estoy, vosotros somos mí En este lugar que estoy, soñaba en la chiquitita ¿Cuántas me han hecho sufrir? ¡Eso! ¡Poniendo! ¡Sarraso, muy sabroso! ¡Saluza de cuento! ¡Sí, señor! ¡Los caballeros que no toman chiquitita, mano arriba! ¡Solo cerveza para ustedes, frías! ¡Ahora estoy levantando! ¡Ahora estoy subiendo! ¡Ahora estoy llagando! ¡Ahora estoy subiendo! ¡Arepentido estoy! ¡Porque te pongo un amor! ¡Arepentido estoy! ¡Porque me quieres solucionar! ¡Los han quedado sonidos por una bola mal arriba! ¡Así como han animado de producciones del tío! ¡Los caballeros que no toman chiquitita! 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 ¡Ají! ¡Qué bonito! Vamos, señores, que están moviendo, vamos a llegar al cabello, cuidado, la durmidad, para la compañía del sueño. ¡Salvamos! 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 Seguimos, o ya se cansaron. Seguimos bailando, o paramos. ¡Seguimos! Hacen la mano, hagan señas, las buenas cosas. Por aquí el turno, si quieres con la cabeza, hace señas. ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Está viviendo! ¡Seguimos, o paramos! ¡Caramba, no puedo verlo! ¡Agachas un poquito, por favor! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Veita! ¡Ya se está! ¡Nunca por la peinada! ¡Veita! ¡Ya se está! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias! Los sueños de la casa Para eso Hágale bailar A su suegra Vaya cuñada A la vecina Que está echando ojo por ahí Con el puncho coronal Está enamorando la vecina A ver Hágale bailar a la bandida Soy linda Que está sentadito por ahí Hágale esas Salón sobre ti Descansa papito con las calesas Descansa Hágale bailar a la cocinera Hágale bailar a la cocinera Salir de pasito por ahí Prima la cocinera Hágale bailar a la cocinera Hágale bailar a la cocinera Iglesias Y business Vete mi ilusión, vete mi ilusión, vete mi amor, vete mi ilusión, vete mi ilusión, vete mi ilusión. ¡Vale, patrina, papas, ahí grita! ¡Arriba, patrina, patrina! ¡Eso! ¡Vamos arriba, palmas! ¡Vamos arriba, palmas! ¡Sí, que suena! ¡Saloso, mani! ¡Felanito, pueblo! ¡Baza! ¡Y que arriba la graduada! ¡Y que beba también! ¡Solo, los invitados no están viviendo, ven! ¡Lay, te echamos y está provartable, ya! ¡Saloso, mani, sal, naza! Nos vemos hasta las 6 de la mañana, cachorro Y a la pizza escucharemos otro domingo Cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo Lita mujercita, lita planta fría Cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo Lita mujercita, lita planta fría Siempre te amaré, lita mujercita Siempre te amaré, lita mujercita Siempre te amaré, lita mujercita Comadre, mamá, soy de los riques ¡Asa! ¡Abrazo! ¡Qué bonito, mamá! Y agradó a la tercera señorita, ahora la puma brilla O no, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un animador bueno, la rap es un papelito para saludar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? De eso, o el chico de San Rafael ¿Qué es? Ajá, jalando al chico de San Rafael ¿Qué es? Ajá, jalando al chico de San Rafael A access 40 añosww ốn menos libres ridículo de San Rafael ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guanasita, gaita, calante! ¡Ya está mal! ¡Chuta, ya voy a comenzar a hablar! ¡Ya en los ojos de la casa! ¡A los muchachos de Cuchucú! ¡Los señales de Cuchucú! ¡La mano arriba! ¡Oye, el punto está grabando! ¡El punto ya está terminando más cerca del brazo! ¡A los muchachos de Cuchucú! ¡Eres Cholita, chiquitito, pata, pata! ¡Eres Chiquitito, pata, pata! ¡Eres Cholita, chiquitito, pata, pata! ¡A los muchachos de Cuchucú! ¡A los muchachos de Cuchucú! ¡Dale, Troy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!